Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Instituto Italiano de Cultura para esta domenica italiana, yo diría más bien esta fiesta italiana. Es un evento un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a hospedar aquí en nuestro instituto, pero creo que es algo que agrega un poco de alegría y un toque un poco diferente y divertido a lo que es nuestra vida más bien cultural y de otro tipo. Bueno, me alegro muchísimo verlos así, tan numerosos acá para esta domenica. El tiempo nos ayudó, se acabaron los días de lluvia que amenazaban realmente aguantar la fiesta literalmente y pues, una vez más, gracias por estar acá. Más allá de ser una fiesta entre italianos y amigos de Italia, les agradezco mucho su participación para la tarea muy noble que está detrás de todo este evento de hoy, o sea, poder brindar una ayuda a los con nacionales que están en dificultades. Bueno, con respecto a eso le agradezco también a Regina Casalini por su energía inacabable para llevar a cabo esta labor y le doy la palabra para que los brinden un saludo. Muchísimas gracias y que la pasen bien hoy aquí en el centro de la Universidad. Como muchos de ustedes saben, este evento se ha organizado, como decía el director, para recaudar fondos a favor de nuestros asistidos, que son italianos y descendentes en estado de dificultades, que necesitan una ayuda para ir adelante y salir de los problemas del momento difícil en el cual se encuentran. Como lo hacemos, nosotros tenemos cuatro programas asistenciales. Uno es de asistencia general, uno es médico, el otro es orientación laboral, el otro es funerario. Estamos honrados de lograr este fin con la ayuda de todos los voluntarios, los miembros del consejo, las instituciones y las empresas italianas y mexicanas que presentará después nuestro vicepresidente, Giancarlo Guacuarelli. Ellos enriquecen nuestra rifa con maravillosos premios y también para los torneos que se harán después a las tres y media. Acompañada por el restaurante Aromi & Sapori, no solo, y la empresa alquimia italiana Campari, Partimar con el café Illy, la señora voluntaria nos apoyan en el buffet. Todas participan cada año para este evento, para que este evento sea un éxito. Quiero agradecerla una por una. Se me permiten, Anna Moretti, Anna Maria Vandolfi, Anna Sacchi, Augusta Terzi, Barbara Corti, Barbara Loi, Carmela Parano, Carmen Pacenchi, Carmen Galzerano, Cristina Pestellini, Edda Cantele, Eliana Franzinelli, Emma Chiesa, Gaia De Tuddo, Laura Carnizzo, Laura Iannelli, Diana Alpen, Luco Lotti, Lucia Partozzi, Maria Antonietta Ferrucini, Maria Grazia Arzullo, Maria Lozón, Marietta Moneta, Marina Galzerano, Marina Piazzi, Marta Calicari, Nadia Vicentini, Nadalizia Ramella, Regina Casaglino, Marina Pagani, Teresa Cito, Vanessa Dri e Vittoria Zaccari. Sin estas señoras non sería posible realizar este evento y tampoco sin al grande apoyo de Nadia Vicentini que coordina todo el bufet, el cual estará listo en las mesas en pocos minutos. Muchas gracias a todas ellas. A la familia Parano, que próximamente dejera al México por el casal, y están también a todos. ¡Bravo! Muchas gracias por todo lo que han hecho para la Asociación Italiana de Asistencia en estos años de permanencia en México. Muchas gracias. Bueno, simplemente quisiera y quería hacer hincapié sobre el hecho que estamos tratando de incrementar la recaudación de fondos, también aumentando el número de las inscripciones. Así que, bueno, estaremos dándonos una vuelta por las mesas, pero la intención es que todos ustedes nos apoyen, distribuyéndose como familia, en otros casos como personas físicas, a la Asociación Italiana de Asistencia. Quisiera saludar a todos a nombre de la delegada de Italia y quisiera en particular agradecer a la Asociación Italiana de Asistencia, no solo por todo el trabajo que cada día hacen para sostener, para ayudar a los fondos nacionales, a los descendientes de fondos nacionales en dificultad, sino también para la plena organización de este evento, que es una ocasión de agregar a la comunidad italiana a varias generaciones de italianos y tantísimos y muchísimos amigos de Italia que son aquí. Creo que es una demostración de la capacidad de organización, la capacidad de unir las fuerzas de voluntarios, de empresarios y de muchísimos amigos. Me quedo aquí de nuevo. Muchísimas gracias a todos y que disfruten esto también. Gracias. 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 Gracias.